Con ese burrito, con ese burrito, con esa pastilla, que no te dejo darle en el cielo Hola Juli Hola, ¿cómo estás amor? Che, eh... Te voy a pedir que me agarran un pajador ¡Eh, pide! ¡Eh, pide! H минутa, pide! Zelens slaves No... H janet Generó ух En 総 En